Estamos muy pa' caraí, acá al lado Nosotros somos Asunción Todas las bandas que se presentaron y las que van a venir son amigas nuestras Son amigas, estamos muy contentos, la verdad que felicitaciones a la organización La siguiente canción se llama Todo y Nada Más La siguiente canción se llama 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 Muchísimas gracias La siguiente canción se llama